Ocho embarazadas en un mismo curso. Ustedes saben que existen las pastillas y todos los métodos anticonceptivos, ¿verdad? ¿Por qué quedan embarazadas con tanta facilidad? Tres de ellas lucieron al mismo tiempo. A Jennifer, su pololo la abandonó en cuanto supo la noticia. A veces yo voy a comprar y están en la esquina con los amigos y yo paso y nada, no se ha acercado nunca ni siquiera a preguntar cómo está la niña. Tras quedar embarazada, Anita se fue de su casa. No estoy de acuerdo con que ella esté haciendo vida de pareja por el hecho o razón que ella es chica todavía. Están tomando todo muy a pecho, de verdad. Y Nadia solo quiere seguir siendo una niña. Yo quiero seguir estudiando, pero no sé si voy a poder porque no sé quién me lo va a cuidar. Porque igual yo, si fuera por mí, yo me lo llevo en el bolso. Que sea pobre. Un poquito más fuerza, hija. Más fuerza. Que no se corte, que no se corte, hija. Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos Para esconder el hijo que pronto le iba a llegar Fue difícil esconder en un blanco delantal Los tres meses de la vida Hola, me llamo Ana Estoy embarazada Y lo peor es que en el curso hay ocho embarazados Ustedes saben que existen las pastillas y todos los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Normalmente todos estos temas los conversan con sus mamás ¿Por qué quedan embarazadas con tanta facilidad Si tienen todas las cosas para poder prevenirlo? ¿Por qué? ¿De verdad denme una razón? ¿Por qué quedan embarazadas? Si ustedes saben cómo cuidarse, cómo protegerse Yo creo que entienden que para ustedes es sumamente fácil Ir al consultorio pedir pastillas Muchas de ustedes, yo sé que van a las matronas ¿Por qué a cada rato siguen pasando los sustos Que hasta el año pasado algunas me decían Parece que estoy embarazada ¿Cuántas se salvaron de esas? Pues la Nadia y la Jenny quedamos embarazadas al mismo tiempo Y lo más probable es que tengamos las huevitas juntas Yo pienso que en el momento uno no piensa Pero después uno ve las consecuencias El ser humano es porfiado Es que es verdad, uno sabiendo las cosas igual las hace Y entre más uno le dice no lo hagáis, no lo hagáis Y uno más lo hace, más le llama la atención el peligro Ya, ahora por ejemplo ¿A quién le interesa estudiar bien después del colegio? A todas ¿Cierto? ¿Les gustaría trabajar? Sí ¿Tener su platita? Sí ¿Y pegarse algún viajecito por ahí? Sí ¿Con la guaguita? Chiquillas, se les complica Yo he hablado con algunas de ustedes y me han dicho No señorita, yo casi no hago nada Algunas lo tienen clarito, ¿verdad? Pero es porque no quieren Pero otras, yo creo que hay que ponerle un poco más de seriedad a la cosa Porque ojalá aquí en este curso no hubiesen más embarazadas Para que no se les complique más la vida ¿Ustedes creen que la mayoría de los papás de las niñas embarazadas Se quedan con las mamás? ¿Los adolescentes? Casi en un 80% los pololos se van y dejan a las mamás botadas Entonces eso, por ejemplo, es una cosa bien complicada ¿Qué es lo que pasa después? Como ustedes son chicas, después se van a enamorar de nuevo, ¿verdad? Ocha guagua Después van a tener ocho pololos ¿Qué van a hacer? Ocha guagua Y después resulta que tenemos como cinco guaguas de cinco papás ¿Puede pasar o no puede pasar? Puede pasar Es interés de uno no quedar embarazada tampoco Y que uno manejara eso cuando ya estuviera listo Sí, porque igual a esta edad hay que ser responsable ya Si yo a lo mejor soy desordenada Pero no me gustaría tener guagua antes de vivir mi juventud ¡Bravo! 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 ¿Qué es? ¡Muyñor! ¿Cómo le voy a poner? ¡Anda! ¡Bruca! ¿Y tú cómo le voy a poner? ¿Yo? ¡Sabrina! ¿Quién lo eligió? ¡Yo! ¿Y él? ¡No! ¡No! ¿Él puso el apellido o por... ¡Ah! ¡Claro! ¡Lo único que me lo puso! ¡¿Qué agradezco?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y tú cómo le voy a poner? ¡Y al Lucas! ¡Ya! ¡Lucas! ¡Qué lindo su nombre! ¡Oye! ¡Oye! Pues si lo elegí yo. Oye, Cecilia, ¿qué pasó en tu curso? El trauco anduvo por ahí, parece. Anduvo mucho. Oye, en este curso estaba, pero plagado, plagado de embarazada. Era así como que... Pinta, está y embaraza. Era algo más así. Este año, por lo menos, que es el que me tocó a mí, hay siete niñas embarazadas. ¿Eran ocho? Eran ocho. Una ya se retiró. Pero ella abandonó como el sistema y se retiró el primer semestre. ¿Tienen clases, por ejemplo, de educación sexual? Sí. Sí. ¿Y qué se les enseña en esa clase? Eh... Bueno, todo, por supuesto, los métodos anticonceptivos que hay, porque yo también lo he conversado con ellas cuando hay, y hay talleres también que se les hacen. Yo he notado ahora que las pastillas fallaron. No, señorita, las pastillas no fallan, fallan las personas que se toman las pastillas. Sí, eso es. Sí, porque... Ah, es que no... ¿No te tomaste las pastillas? No, sí, yo no me cuidaba. ¿Por qué? Porque no sabía que iba a hacer cosas de grande. No. No. En primero, en segundo, se les hacen cursos para que ellas, digamos, vayan como conociendo cuál es la realidad del embarazo o cómo deberían, por lo menos, comportarse en ese aspecto. Pero, de todas maneras, eh... van cayendo nomás. Ellas piensan que a ellas nunca les va a pasar. Yo no me preocupé en cuidarme. Porque de saber, todos saben, pues no es necesario ir a un colegio para aprenderlo. Si no tienen nada de ciencia, pues todos saben que uno se tiene que cuidar. Fue de tontas, no. ¿Qué pasa a futuro? ¿Siguen estudiando? ¿Se salen del colegio? No, no, no. Hay algunas niñas que sí desertan al tiro automáticamente porque dicen que no, que no quieren seguir. A lo mejor algunas se deprimirán más, tal vez, o se complicarán más. Pero, en general, hay algunas, como las niñas que estamos viendo ahora del curso, ellas están decididas a terminar. Oye, ¿y los pololos? ¿Son apoyadores o no? Eh... Algunos. Hay algunas de estas niñas que no, que ya no tienen relación con el papá. Muy bien, chiquilla. ¿Y pololidad antes o no? Sí. ¿Por qué te reí? Porque igual... ¿Cuántos pololos? No, igual tuve varios pololos. ¿Y relaciones ya con el último? ¿Con los dos últimos? No, pues con... Ay, no, esa pregunta no se responde. No, esa pregunta no se responde. ¿No me van a contestar eso? ¡Chan! ¡Chan! Llevamos hartos meses y terminamos y después volvimos. Y en eso que volvimos, pasaron unos meses y quedé embarazada. Me recién quedé embarazada. Que como que ya todo... ¡Chan! Y... Ya. Llegué así a la casa y me hicieron la fotografía. Y yo me dijo, ¿y cómo te fue? Y yo le dije, bien, po. Y me dijo, ¿pero a qué te referís con bien? Y ella quería que yo le dices que no estaba embarazada. Y se la mostré así y salió así una cosita. Y me dijo, no, ya. No, yo no veo nada aquí. Y yo le dije, ay, mami, si es tu nieto. Le decía yo. Y mi mamá te reíba encima, me decía. Y como que todos los días me decía que no, que como estaba embarazada. Y como que me lo... Me lo sacaba en cara así. Igual porque a veces me trataba bien y a veces andaba como te re enojada. Igual la entiendo porque... Más que mal, ella se va a llevar el peso porque igual voy a seguir estudiando. Y quizá ella me lo va a tener que cuidar y... Y ella... Ella va a cargar con eso. Mi papá, ¿no? Me ve que nuestros... Los papás de nuestros hijos son jóvenes, se mandan pura embarrada. Andan ahí carreteando. No tienen responsabilidad, pues ellos tienen que aperrar. Y sus poluelos salen. Es que realmente él me dice que no porque él se va a quedar los fines de semana conmigo. Él la semana trabaja y él el sábado, los viernes, se va a quedar conmigo. Pero igual, al principio el embarazo salió. Mi poluela tiene 16. Es como tranquilo, así. Y es todo lo contrario a mí. Como todos lados, así. Lo opuesto se atrae, dice. Entonces... Me gustó. Oye, ¿y tú te sentís preparado para ser papá? No. ¿No? ¿Por qué no? No sé. ¿Pero ahora tú te encontrás inmaduro? Sí. ¿O igual sentías así como cambio...? No, todavía no. Yo perdí la virginidad con mi poluelo, ¿con él? ¿Con él? ¿Con él que está por ahí? No. Sí, pero... No sé. Y yo, pero bueno, no me arrepiento de nada. Nada, Anita. No. No. No, de nada. Incluso yéndote de tu casa. Sí, yéndome de mi casa. Pagando todos los costos, ¿ah? Sí. No estoy de acuerdo que ella esté haciendo vida de pareja por el hecho o razón que ella es chica todavía. Todavía le falta madurar. Víctor la aconsejó que se fuera a vivir con él, qué sé yo. Y... Y la Anita se dejó llevar, pues. Tiene 16 años. O sea, todavía no sabe en el tete que está. Ya no la podíamos retener. Está embarazada. ¿Qué sacamos? Mi mamá no la agarró conmigo, la agarró con mi pololo. No la podía ver, de verdad. Lo odiaba, así. Le echaba toda la culpa a él, así como si él lo hubiese planeado todo, así. ¿Cachai? Porque igual mi mamá fue mamá joven, pues cachai, igual pasó por eso. Entonces... Como que me atendía, pero a mi pololo no. Él no lo quiere. ¿Qué piensan ellos de él? ¿Cómo lo encuentran? ¿Cómo lo ven? Eh... Ellos saben que es responsable, en todo eso. Pero... Lo encuentran muy serio. Lo encuentran que él no se ríe con nadie, ni que... Muy pesado. Eso encuentran... Mi mamá se lleva mal con Víctor. No se lleva muy bien. Porque... Es que yo encuentro que los dos son iguales, así. Ellos dicen que no, pero yo encuentro que son iguales. A los dos les gusta andar mandando. Y... Como que... Los dos siempre tienen que tener las razones, así. Entonces, por eso más que nada pelean. Mi mamá dice que tú soy poco comunicativo. Que no la quieres. Yo siempre he sido así. Y tratar de cambiar un poquitito. ¿Qué sabes? Un poquitito. ¿Y ella? Víctor tiene un carácter muy especial. Tiene un carácter muy fuerte. Es muy dominante. Es muy dominante. Es dominante como persona. Y manipulador a la vez. Porque... Eso es lo que... Lo que yo he visto en él. ¿A qué querés que yo haga para que nos llevemos bien? ¿Tratar de tener un poco más de comunicación con mi mamá? Ya, pero es que las veces que nos comunicamos, tu mamá dice que no. Es que así no sé. Si ella nos pone a su parte... Difícil que yo logre algo. No sé, pero ojalá que con el tiempo se arrieslen las cosas. Tú estás con Pololo, tú estás con Pololo... ¿Y la Jennifer? No, estoy sola. ¿Estás solita? Sí. ¿Y qué pasó? Apenas supo, se alejó. Nunca estuvimos juntas. Sino que nosotros teníamos como una relación de amistad con ventaja, como se dice. A veces yo voy a comprar y están en la esquina con los amigos y yo paso y... Nada. ¿Y los amigos no te dicen nada? Él tampoco. Nada. No se ha acercado nunca ni siquiera a preguntar cómo está la niña. Nada. Pero es que eso va a ser al principio porque... Porque después él va a ser el que va a sufrir. Porque va a verla a ella que anda con su hija y él no va a poder hacerlo. ¿Se va a arrepentir usted? Se va a arrepentir. Yo creo que sí. Me alata que ella sola haya tenido que sumir su embarazo sola. Viendo que a lo mejor sus otras compañeras, otras amigas, otras personas estén con su pareja al lado. La veo, o sea, a lo mejor ella no se da cuenta. Pero ella su carita, ya la conozco también, que su carita se nota. Que está así como... Como tristona, así de repente. Y... Bueno, yo he hecho preguntas, pero no sé qué más puedo hacer por ella. Yo... Más allá yo no me puedo meter. ¿Y tú los primeros meses saliste a la carretera o no? Sí, pues sí, yo me enteré casi a los cinco meses. Yo fui por rutina porque como yo tenía problemas de los ovarios, entonces... Yo tengo un problema en los ovarios, que son poliquísticos. Entonces había un año y medio y que a mí no había llegado la regla. Me hizo un ultrasonido y ahí se escuchó el corazón. Y ahí yo supe que estaba embarazada y... Tío, se me pasó en la cabeza de abortar. Por la situación que estaba, porque yo estaba sola, no... No tenía que hacer. Nunca se me pasó en la cabeza que iba a estar embarazada. Se pasaba por la cabeza el abortar, pero cuando ya vi que era un ser así que estaba creciendo dentro de mí, fue como tan lindo que ya se me borraron todos los pensamientos de la cabeza. ¿Cómo pueden apoyar a su amiga a ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Estar con ella? Sí. Más seguido. No dejarla sola y... Aparte que tampoco es necesario estar con un hombre, si cuántas mujeres no hay que han salido adelante solas y están mucho mejor así. Los hombres no siempre son un... son algo bueno. No, no te van a dar. Te van a dar. Te van a llegar después. Es de verdad, si los hombres no son necesarios. Es de verdad. Para algo sí, pues... Para algo sí son necesarios, ¿no? Para algunas cosas sí, pero... Pero... Ella puede salir adelante con su hijo así. No sé. ¿Tú crees que se la puede ir? Sí, además que sí. Sí. Ya chiquillas, ahí va la foto. Sonrían. Está ya abrazada, abrazada a las tres, ya. ¿Nadie quién te va a cuidar tu bebé? No sé, mi mamá trabaja, mi mamá no quiere dejar de trabajar como para cuidarme. Yo quiero seguir estudiando, pero no sé si voy a poder porque no sé quién me lo va a cuidar. Porque igual yo, si fuera por mí, yo me lo llevo el bolso. Y ahora como la opción es que no es que es mi hermana. Si no entra a trabajar el otro año, me lo va a cuidar y ya. Pero si no... O sea, la escuela no más, pues... No sé, pues si me quedo en la casa va a ser un año perdido. Después el otro año voy a decir, ah, no, mi hijo ya va a cumplir dos años. No, mejor el otro. ¿Tú podrías decir que es un año perdido? No, no es un año perdido, pero de clases sí, pues... Porque no hago nada. Ahora piden cuarto medio hasta para abarrar la calle. Y que ni siquiera voy a abarrar la calle. Pero mira, cada vez que alguien en un trabajo tiene una guagua, hace lo imposible, hasta lo imposible para conseguirse licencia para estar o durar un año por lo menos con la guagua. Fome ya en mi último año y desaprovecharlo y después de nuevo, ¿no? Y además ya tengo todo listo, ya me compré la mochila, ya tengo todo. Teniendo la mochila ya me voy con lo que sea. En el fondo a ti te están dando la oportunidad que no tiene nadie. De cuidar tu cría un ratito. Pero bueno, habrá que terminar de alguna, a la rastra, pero terminar así. No, porque es que hay que terminar el lugar. Por eso te digo, cuando uno a lo mejor está lista, pues se hacen las cosas en orden, en alguna medida. ¿Y qué hay pensado sobre el víctor? Pienso que lo conozco muy poco. ¿Y quién no te gusta de él? Que es muy silencioso. Las personas silenciosas siempre es como de cuidado, como de preocuparse. Y eso a mí no me da confianza de él. Como que él siempre oculta algo. A mí me gustaría que cuando naciera la Sabrina decidiera mejor. Porque él es el papá de México y va a estar toda la vida conmigo. Y mi mamá es mi mamá, pues igual va a estar toda la vida conmigo. Y no es el brillo que sigue en Marcos. ¿Cómo te ha ido con la mamá de Lanita, punto? Más o menos, no. ¿Por qué? Pesada. ¿Cómo va a ser pesada si es tu suegra? Como que me mira menos, no sé. ¿Y Lanita qué opina de eso, de que tú, la mamá no te pase? No sé, porque su mamá igual no dice nada. ¿Pero algo tiene que opinar, pues? Pues que no dice nada, porque como es su mamá. ¿Pero tú hay hablado con ella? ¿Tú le has dicho, mire señora o mire tía? ¿Qué es lo que le pasa a usted conmigo? Es que con ella no se puede hablar. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Que te va a ladrar, te va a pegar? Ladra, empiezo a ladrar. ¿Más que yo? Sí, más. Ah, chuta. Es que ella es su opinión y su opinión es la que vale y nada más. Igual te adelantaste a las cosas. Igual deberías haber pensado más, haber dicho no, no, no. Porque mi mamá, chuta, me ha enseñado buenos principios y... Pucha de cuidarme, me dio confianza y todas esas cosas. Aunque esté a punto de nacer la niña, yo no lo asumo. ¿Y tú sabés que no? Que nunca, no sé, me va a costar mucho asumirlo. Pero, por ejemplo, yo te veo en un tiempo más en la casa. ¿Sí? ¿Viste, Paola? Sí. ¿Viste, Paola? Sí. Te vaya a aburrir porque uno se aburra a las personas cuando son así. Tú tenés que ser más humilde con ella. Sí, porque tampoco puedo ser pateero. Demostrarle que tú no eres lo que ella alega. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Sí, pues viste, ahí está ya equivocado. Pero es que mira, ¿qué tengo que demostrarle? Si yo no estoy ni ahí con que ella me quiera... Hazlo por... Hazlo por la Ana. Por la Ana y ese bebé que viene camino atrás. ¿Estás súper? ¿Sí? Ya, estamos listos. Estamos listos. Está bien su guatita, está creciendo bien, está en posición. Todo normal. Falta poquito para que nada. En cualquier momento van a ser. ¡Cumpleaños, Jennifer! ¡Que los cumplas, Feli! Ya. ¡Bravo! Cuando supe que iba a ser abuela, sentí mucha rabia. Una disolución como fue, lo mismo que es para las mamás de ustedes. Una disolución bastante, pero bastante grande. Una hija regalona, que yo, a ella las amo, las amo a las dos. Pero ella regalona, ella lo sabe, porque duerme conmigo hasta la fecha, duerme conmigo. Hasta que, cuando nazca la ámbar, yo creo que ahí ya los vamos a tener que separar. Como tú lo sabías, yo pasé por lo mismo y igual tuve la fortuna que tuvieron mis papás igual conmigo. Y ahora ver la situación que vives tú también, igual es fuerte, porque sé que tú estás solita. Estás solita y duele mucho más eso. De no tener, como ustedes tienen sus pololos. Ella, bueno, está, pero no quiere asumir todavía la responsabilidad de ser papá. Yo siempre le dije a mi hija, tú me mataste. Aparte de matarme, no sé, por el sentimiento, el cariño, todo eso. Porque uno se ve proyectado en ellos, prácticamente. Pucha, yo, mi hija, yo quiero que sea esto. Y que te trunquen eso es como que te da rabia a ti misma. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y eso, mucha rabia, mucho dolor. Las palabras que me dijiste igual fueron, 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 fueron. Y ahí yo pasé toda la noche prácticamente llorando y pintaba a mi hermana conmigo. Fue muy duro. Yo sé las palabras que dije, aún me acuerdo, y todavía me dolen mucho igual. Me echó de la casa, me dijo que no podía estar viviendo. Un poco más me trató como que si fueron a cualquiera. Porque yo soy su hija y me dice esas cosas, entonces como que no... No... No pensaba que iba a ser tan, tan fuerte. Las intenciones de pegarle hubieron. Para mí en ese momento ya había dejado de ser, yo creo que por unos cinco minutos, mi hija. Jennifer te pido, mamá. Disculpa. Que me perdáis por eso. Ya, un besito. Te quiero mucho. Ya. Ya. Igual me emocioné un poco porque... Fue como... Un momento de... De que... De que teníamos que haberlo hecho solas. Pero ella lo quiso hacerlo público, entonces como que... No... No me lo esperaba. ¿Y hace cuánto te fuiste de aquí? Como... Con este voy a cumplir tres meses. ¿No echáis de menos acá? Sí, igual. Que igual pues... Son mis papás, igual obvio. Le he hecho de menos. Porque estoy acostumbrado con ella. La nieta era la guagua. Ella sube la escala corriendo, baja la escala corriendo. Y... Todo eso se ha perdido el capo. Yo estoy que le parece que la... Que la Ana viva con el pololo. Es que la nieta lo decidió... De un día para otro. De hoy le dijo... Me voy y... Porque ella dijo que nunca se iba a ir de acá, pues. Y un día arregló el bolso y se fue. Pero igual me encartó para acá, pues paso aquí en la casa. O sea, todo el día acá. Llego ahí a puro dormir. Yo lo que me ha hecho de menos es... Es la compañía de mi mamá. Porque como... Yo siempre estoy con ella y eso. Es lo que... Lo que me ha hecho de menos. Necesito a las mamás que pasen ahí. Y a mudar su guagua. Vamos a vender los ojos para que sea más difícil. ¡Oh! Uno, dos, tres. ¡Pandista! 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 Igual yo me sentí súper mal porque... Todo habló de Nadia, Nadia... O Ana, Ana... Y Jenny así como... Para mí fue como fome porque vi a Danita con la Nadia y tenían casi a todas sus familias y amigos. Ya terminé. Oye, la hice entera corta. Para mí me duele el corazón de ver a la Jenny solita. Me da pena, no me gusta. Como mamá por último, no sé, estar al lado de su hija. De repente no es tan importante un regalo, pero no sé, la presencia, estar ahí apoyándola en las buenas y en las malas. Entonces eso es invaluable. Necesito a las tres mamitas con su pareja. Yo no tengo pareja. Yo no sabía con quién salir. Como había ido mi primo, mi primo participó ahí conmigo en el concurso. Igual como que me dio un poco de vergüenza porque a lo mejor la familia de la Anita con la Nadia pensé que era el papá. No sé, porque como estábamos los dos. No sé, porque no sé, porque no son y no son y no son. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Me duele y se me pone la guata dura y empieza a doler la cola. ¿Estás asustada? No, no asustada. Ni nada. No, no asustada. Sí como nerviosa tampoco, pero sí como de... Ansia. Sí, ansia y quiero saber qué onda, qué va a pasar. Ay, eso yo diría que nos vamos al hospital. Tuve toda la madrugada con contracciones. Toda, toda, toda. Terrible, terrible. Voy para la piso de mi hermana y siento como húmeda entre medio de las piernas. Y dije, ¿qué onda? Así voy, me toca y me ve y era como agua. Después le digo a mi hermana, a ver, bebe, porque el agua te no me deja ver. Digo, bebe. Y me ve y me dice, tenéis todo manchado. Y me vuelvo a ver y era agua así con sangre. Y fui al baño y eran como buenas ganas de hacer pipí. ¿Cuántas semanas tenés? Voy para las 37. Ay, por eso tu mamá está preocupada. Sí, obvio. Sí, pero la matrona dijo que de las 37 ya está lista para hacer. Pero no es lo ideal, po. No. Porque ella me dijo, hace harto reposo para que por último nazca una semana más. Que se espere una semana más o que sea, me dijo que ella es las 37. Ay, ya, viecita, estoy lista. Si está súper nerviosa, como no sabía qué hacer. Están nervios de verdad. Pero sí que estoy más nerviosa que la Nadia. ¿Cuál es su brazo en el cual siempre le tomas el examen? ¿Esto? De los dos. ¿No los dos igual? Dios, está chiquita. No puedo. No, estoy cortito. No me mire, no me mire. La nariz. ¿Qué estará haciéndole a Nadia adentro? Ya chiquitita. Apetece fuerte ahí sin doblar el brazo. Ojalá la tenga luego porque no sea tan larga la espera. Nadia, estoy con contracción. Lo más seguro es que dentro de una hora voy a empezar con trabajo aparte, a dilatarte. Eso puede que pase y puede también que no pase. Cuando mi hija quedó embarazada sentí mucha frustración porque iban a tener que dejar de lado su estudio o los estudios iban a quedar a media. Soy yo la que tengo que apechugar en este caso porque mi hija es menor de edad y más encima el muchachito menor de edad. Estaba viendo mi Facebook. Me he colocado todo el rato dónde estoy, cómo estoy. Y todos me comentan. Ay, quiero gritar la señal. Ay, ya, por favor. Ayúdenme, por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Yo no aguanto más. Por favor. No voy a gritar con ella. Me muero de la vergüenza. Ay, me duele mucho. Yo no aguanto más. ¿Por qué? Porque así es cuando uno es madre. ¿De qué hora está el muerto? ¿De las once de la mañana? ¿De las once de la mañana? ¿De las once de la mañana? Las once cuarenta y tres. Yo, yo creo que me deberían hacer cesárea nomás si yo no aguanto más. Pero yo no me quejaba tanto como era porque había mamás que gritan. Mira, escuché los gritos. Sí, pero deben estar naciendo los bebés ya. No, si ella está con tres, tiene un centímetro más que yo. Sí. ¿Sí? ¿Esta y tú no vas a cruzar? No, están todos los familiares del Franco afuera. Puede esta mujer. Dios, tidak tener una corporateựa. Puede este joven a una vez en la pelota cubierta de la sea. Ellos son, no sé qué, son tan chicos todavía Porque Franco es mi guagua todavía Entonces de verlo ahí, de verlo ahí que está sufriendo Me duele, me duele harto No sé, me da pena verlo Ay, ay, me duele Ya, Raquel, mira Ahí está Lo pusieron acá, para que lo viera Y yo lo miré así, como que plop, porque venía muy morado Y yo dije, a lo mejor, tanta hora, está asfixiado Y no sé, igual me dio pena por verlo así Pero como, y emoción así, yo dije, ya por fin salió Creo que nació día en la mañana Sí, voy a las seis y media, creo que nació el bebé de la Nadia Ah, para allá Ay, media vuelta que tuvimos que hablar Por ahí Ay, encima hay que subir escalera De verdad Esto es una tortura Acá estamos Acá está Hola No me pidas Ay, cuéntalo todo Ay, que se ve bonita, yo me veo tan horrible No, me duele ¿Y qué onda? ¿Qué pasa? No me dilaste Tuve todo el rato con tres, con tres Pero ya está plano al estilo No, es igual, me quedó Pero casi nada, bocachos Pero igual ¿Cómo era? ¿Y qué, muy grande el tajo? No sé Yo creo tener parto normal, no creo cesárea, no Se sufrió mucho, la Nadia dijo que la sufrió toda Y dijo que le dolía harto Dijo que no era grande el tajo, pero que era bien doloroso Después lo sacaron Y era chiquitito Y venía negrito así, pero negro, negro, negro El niño cuando nació, le entró líquido a un pulmón Según en el consultorio dicen que fue debido a eso Que estuve 21 horas con la membrana rota Después lo vi, le di un besito y se lo llevaron Y no lo he podido ver ¿De ahí que no lo veis? Porque tiene agüita en un pulmón Yo me asusté porque yo lo vi negrito, negrito Y era demorado, pues estaba morado Pobrecito, tanto rato ahí esperando ¿Y ustedes cuándo, cuándo? Ay, no sé Por ahora, nada No queríamos nada A prepararse un nuevo Las chicas ya están súper relajadas Y como viviendo lo mejor El embarazo es como lo mejor No saben, no es el dolor que se sienten las contracciones Terrible, terrible Ay, ojalá naciera esto sin mal Creo que pronazca Igual, no sé Igual estoy ansiosa Aunque él y todo Lo que me digan Yo quiero tenerla luego, de verdad Sí, hace tiempo que deberíamos haber terminado esta pieza Pero igual de puro flojo así Esta tabla de aquí está como fea ¿Por qué no le pasa eso? Eso Yo le dije a la Anita que si el día de mañana ella tenía algún problema Ander Víctor En su casa, ya sea de cualquier índole Ella tenía que regresar a su casa Yo creo que la Anita va a volver a la casa Es por eso Que yo Tengo sus dormitorios adiós No los voy a sacar Anita, ¿te acostumbraste bien a vivir aquí? Con nosotros Sí, es que paso más donde mi mamá ¿Vos echáis de mero a tu mamá y tu casa? No, pues igual sí Pero paso harto tiempo allá Así que no No se me ha hecho tan duro ¿Tan duro? ¿Eso significa que no suena en bala? No, es que eso significa que en todas las casas hay distintas costumbres La diferencia está en el mismo orden Porque cuando hay una mamá presente en la casa Siempre está todo ordenado En cambio allá no Allá en la casa de él No sé, el que tiene hambre va, se cocina Y el que quiere ordenar, ordena y así Te toca Te toca Se dice mi amor, puede continuar usted Acá igual te falta Ahí Pero pasáis por arriba de la tierra Franco me dijo que Que se iba a llevar mi ropa para su casa Para que me fuera a vivir con él Conversalo con el Franco Porque yo no estoy de acuerdo Para nada de eso Además cuando pase una semana 15 días vas a tener de vuelta acá No ¿De vuelta con el Franco? De vuelta no Yo no voy a aceptar al Franco aquí No, no, no ¿Qué va a pasar cuando pasen unos años Y la relación se desgaste? La convivencia diaria Los problemas, todo eso Ya no vaya a ser la pololita Que lo vas a estar esperando bonita Vas a tener que preocupar Servirle Ya va Él te va a conocer con tu defecto Tú lo vas a conocer a él Van a empezar los roces Todo eso tenés que tomar en cuenta Antes de ponerte a convivir con tu pareja Sí, dijo que ya había hablado con el papá Que aquí, que allá Pero no No es que yo me siente incómoda allá Si a mí igual me gusta ir para allá Pero Pero Como visita ¿Cómo visita te gusta ir? Sí, por ver Que te atiendan Que esté todo listito Que te regaloné Pero una vez conviviendo O viviendo en la casa Ya no vas a hacer la visita Ya vas a ser una más De las dueñas de casa Vas a tener que Hacerte cargo de muchas cosas De partida del niño Del Franco Porque tú vayas a ser la pareja de él Entonces ahí va a empezar el No voy a parecer casado Eso no quiero Me voy a parecer vieja Me voy a ver fea No quiero eso A mí no me parece bien Que la Nadia se vaya a vivir con Franco Porque yo conozco a mi hija Yo sé que ella Es extremadamente regalona Y allá no va a ser lo mismo Son otras maneras Otra convivencia Y yo sé Yo sé que ella no se vaya a ir allá Bueno hija Ahora que estamos Ya casi en las últimas ¿Qué va a pasar Con los apellidos De la bebé De la amba? Yo por mí No le colocaría el apellido Porque como él se aportaba Entonces como que no No me gustaría Que estuviera nada Con ella Porque Sé que es egoísta Pero como eres papá Sí Y aparte que igual Lo hicimos entre los dos No fue nada No fue nada tú sola No Entonces igual como que Lo voy a colocar el apellido Para Como No sé Para que Bueno después no hagan problemas Que después quiera ver la niña Porque igual vamos a tener Que estar dispuestas Cuando sí Él dice ya Va a tener mi apellido Y si él responde Igual va a tener que verlo después O va a querer llevárselo Un fin de semana ¿Y qué va a pasar con eso? No Y enfarrársela Para que se la lleve él sola No Yo en el caso de la Jenny Yo iría Hablaría con él Pero no con Con intenciones De querer estar con él Sino que Para que Me diera una explicación Y Y ya dejarlo Si No tiene por qué andar Tampoco Arrastrándose a él Si Si él quiere la guapita El papá de mi hija Pero nada conmigo Si él ya no ha reconocido El niño y todo Nosotros lo vamos a demandar Eso Está más que claro ¿Qué edad tiene Ana? 16 16 16 Me hicieron un control Me dijeron que Ya estaba pasándome En la semana Y que Era peligroso Pasándose de las 41 A las 42 Una vez que partas Con trabajo o parto Tú vas a poder entrar Y acompañarme Ya no antes Y ojalá que quedaran En la misma sala ¿Te imaginas? Sí Ay, cómo van a hacer Regretas de mami tan nuevas Casada, soltera ¿Convives? Soltera ¿No vives con tu pareja? No ¿Cómo se llama tu padre de guagua? Felipe ¿Qué edad tiene don Felipe? 15 ¿Qué hace él? Nada ¿Se ocupa así? ¿No estudia nada? No Pero yo creo que Cuando él la vea Con la guaguita Y él va a empezar A cambiar su forma de pensar Porque la va a ver La va a cuando se da Sí, ojalá Pues bueno Y si no es así Nada Así él se lo pierde ¿Te cuidabas con algo Para no embarazarte? No ¿Te querías embarazar? No ¿Y tu mamá no vino? No Estaba en la casa Es que igual No quiero preocuparla Es que yo pensé Que venía un control Porque era un control esto Ya Que me habían hecho en el carro Entonces Igual yo le dije Que en caso de cualquier cosa La veía mala Pero van a venir Cuando no esté la guagua ¿Por qué? Ah, ya Sí, porque no sirve nada Que estén aquí Pues sí No dejan estar adentro Y la Jennifer Estaba terrible asustada Porque toda la gente Le dice Oye, si va a ser hombre Oye, tiene pura guatita de hombre Y la Jennifer Es mamá ¿Sabes que todos me dicen Qué hombre? No, pero es niñita Sí Es la compañera de los sabrinos Quiere ser niñita Quiere ser niñita Y ¿Se va a prepartar o no, señora? ¿Se va a prepartar o no, señora? ¿Se va a prepartar? Sí No me la puedo creer yo todavía No me la puedo creer yo todavía Sí, pero ¿saben qué era para esta fecha? Igual no han llamado mucho, no están como bien preocupados. Y aparte de que ayer al Felipe lo vi como cuatro veces en el día, y las cuatro veces que pasé por el lado de él, nada. Entonces, como que no... ¿A qué hora vas a nacer? No sé, pues si puede ser algo increíble. Pero después, como de doble empezar a volar. ¿Y qué vamos a hacer con el tema? No sé, porque ellos están pidiendo. Pues ya te dijeron que querían el ADN de la bebé. ¿Qué vamos a hacer? La mamá de Felipe me dijo que querían un ADN. Yo me sentí súper mal porque dije, pucha, si él sabe que estuvimos siempre juntas, entonces como que no... Me tenía como para qué dudar. Y él la pilló. No sé, pues pues... Me voy a tener que avisarle por el... Por el apellido, sí. Es para que él sepa que... que ya nació su hija. El padre... Con el padre... Del pequeño... El íntimo. El padre... Creo que los cuatro le visitaron. Bueno... ¿Qué hay en el año solo? Sí. Entonces, no les digas. ¿De qué? ¿Vas a visitar a tu pueblo? No pues no les diga. ¿Cuándo pensaste que íbamos a estar juntas y teníamos ricos? Ay, ay, ay. Ahora llegó la hora de esperarnos. Fue como chocada con una muralla. Dije yo, ¿en qué fallamos aquí? ¿Qué está pasando? Yo veía a mi hija, la veía muy chica, para que fuera mamá tan temprano. Se siente impotencia de, a lo mejor, ¿en qué fallé yo de no haberles dicho? ¿O en qué falló mi esposa de no haberle dicho, oiga, hija, bueno, usted está pololeándote, cuídese? Pero eso se lo dijo mi señora, se los conversó. Mira, te vuelvo a repetir, a mí lo que me preocupa es el tema del apellido de la niña. ¿Cómo podemos hacerlo en ese sentido? Porque de acá, sacarla de acá, la niña... Y si tú me estás pidiendo el ADN, tú vas a tener que aportar con la plata, porque yo no tengo para pagar 100.000 pesos. Si el ADN no se lo pido yo, se lo pide mi hijo. Ya, pero por lo mismo, entonces que se consiga la plata para poder hacerlo... Yo te dije que te hablé, que el camino me interesaba eso, que el camino me inculcaba. Me colocaron oxígeno porque cuando tenía contracciones, se disminuían los ladidos. Se tuvieron que reanimar a mi bebé a través de oxígeno. El dominio está en la misma, la había escuchado, pero está solita, porque el niego se fue, para afuera, lo echaron para afuera después de la breve visita. La Sabrina ya estaba asomándose. Yo pensaba que la iba a tener ahí. Así, cuando me fueron a ver, ya tenía 9 de ahí en la taza. Viene, pero un poco más fuerza en el pujo. Un poquito más fuerza, hija. Más fuerza. Ponte más derecita. Vamos, empuja. Empuja, que no se corte, que no se corte, hija, sí. Elífer, ¿de verdad que estás súper asomando la cabeza a tu guaguito? ¿Hasta aquí nada? Falta solo que empujes. ¿Cómo arrepentís, oye? Ya no la podemos devolver. Empuja, para que salga la niña. Me gustó que estuvieras mi mamá conmigo porque sentí todo el apoyo y, aparte, estuvo siempre ahí dándome como fuerza para seguir, porque yo estaba muy mal yo. Jennifer, te quedó súper poco. En serio que te quedó poco. Largo, 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 largo. Esa sí está empujando ya. Ahí está. Cuando la vi, se me terminó todo. Fue un alivio para mí. Fue bien importante que él estuviera ahí. No quería estar sola. Ya, ¿no? Ya, no, va a cortar, ¿no? No, 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 no. Va a cortar, ¿no? Va a cortar, ¿no? Ay, yo. ¿Sí? Ya, ya, ya. ¿Ahí? Dale. Ay. Ya, tranquila. Ya, tranquila. Ya, salió la cabecita. Mala, voltepeja, puja, puja. No, te lo quito bien, nada más. No. ¿Dónde salió tu bebé? Un hombrón. Un hombrón. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Hábrale a tu mamá! Jennifer. ¡Venga, mira! Está bonito. Quedé así como para adentro y lo primero que hago me agacho. Me agaché para mirar si era verdad lo que estaban diciendo. Porque eran tantos proyectos con la ámbar. Pues sí, era la ámbar. Tenía su nombre, tenía su ropa, tenía todo. Con ansia está ahí esperando a una niñita. Y que te dicen, ¿no es sin niñito? Sí, es al niño. Pero voy a decir por de nuevo. Hay que cambiar de nombre. Esto es lo que creí de principio, puja. ¿Qué pasa? Qué espesa esa mi cosita. ¿Salió niñito? Salió niñito, papá. Uy, vamos a estar vestidas de rosadita. Qué pena. No le pasamos la ropa. Las enfermeras llegaron a cahuinear que la guaguita de la niña había sido hombre y que nunca fue mujer. Y la tuvieron que vestir la de rosado cuando salió. Entonces se reían de ella. Oh, cosito. Se parece al papá. Se parece mucho al papá. ¿Hija? ¿Hija? Ya que nos salió varoncito. ¿Cómo le vamos a poner a este machote? ¿Ah? ¿Hay pensado ya? Bastián. Ya. El bastián. ¿No encontráis parecido a Felipe, hija? Demasiado. Demasiado parecido, ¿cierto? Sí. Sí. Ahora ni que lo vaya a negar, po. Sí. Mira. Es su retrato. Es flojo. Bueno, se le guarda el papá de flojo. Mejor no. Yo me esperaba que fuera parecido a él. Por lo que dicen. Que cuando un hijo es negado, los hijos salen cargados con lo que dicen. Pero yo nunca pensé que iba a ser tan fuerte el parecido. Ya nació, pero teníamos una sorpresa. ¿Por qué? Es hombrecito. ¿Es hombre? Es hombrecito, sí. ¿No era niña? No era niña. Bastiana Alexander se llama. Era un Felipe y lo le colocaban a Joaquín. Puchatísimo, vaya a ser abuela. Nació una Felipe. Ya nació el niño. Nació la guagua. Y ya no preguntando que cómo era el nombre. Que el nombre viese criado al Felipe, le hubiese gustado otro nombre y todo. y hoy le dije por teléfono, ustedes nos tuvieron ahí, nos tuvieron en el momento. Oye, pero es que nunca se acercó, oye, independiente. Oye, en todo caso, yo creo que el ADN está en la cara del bebé. Ni el color de piel lo tiene mío. Como que igual me siento un poquito con pena porque no tiene mucho de mí. Aunque nos sorprendió también, quería ponerle Joaquín ahora. ¿Por qué no preguntaron, oye, si nunca se acercaron? Ay, ¿qué son? No, pero no me gusta Joaquín, en todo caso. Muy feo. Está más bonito Bastián. Hay que respetar a la mamá. ¡Ay! No era ámbar. ¿Qué pasó? No, salió hombre. Sí, al medio camino. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Cuándo nació la mamá? ¿Y quién le dijeron? No, cuando nació me dijeron el niño y yo el hombre y lo metí, pero pálida, pues sí. Supuestamente era mujer. Sí, hijo. Yo me hubiese muerto, así, si me pasa eso. Menos mal que el mío se le dio el tiro a su nulita. ¿Y qué pasó con el nombrable? Nada. ¿No llegó? No. ¿No ha llamado? Tampoco. Ayer vino la mamá nomás a conocerlo. ¿Y qué dijo? Nada, que sí, que era igual, que se parecía a los primos. A ver, ¿a quién se parece? El más rico. ¿Se parece a ti? Sí, todo sí, es lógico. ¿Tienes tu misma cara? Pobre niñita. Lo que más perdí fue como la opción de estudiar, que era lo que yo quería. Que igual yo encuentro que igual lo voy a poder hacer, pero voy a tener que postergarlo igual harto por el niño. Hasta que él esté un poco más grande, que sea un poco más independiente, porque jamás lo va a hacer. Yo he perdido la libertad de salir, a carrepiar, a juntarme con mi amiga. Uno sueña hartas cosas, po. Uno piensa en, no sé, en salir de cuarto medio, tomar una carrera, o salir con los amigos, tomar tonoño sabático, no sé, po. Y no, pues, uno teniendo ya un hijo, ya no, pues ya esos sueños se van, po. Uno ahora tiene otros sueños, po. Ahora uno piensa en salir de cuarto medio, buscar una buena pega y trabajar, no, po. Cuando volví del hospital, fui a la casa saludadora de mis papás y me encontré con una noticia. Anitta, la mamá se va para el sur hoy día, porque ella está un poquito afectada por todo esto que ha pasado. Le hace bien un descanso. Usted no quisiera que estuviera en el parto, en ningún lado. No es que el parto de mamá me hiciste nada. Sí. Mamá, en la sala de preparto ni siquiera el Víctor estuvo. Sí. Yo no sabía que tú estabais teniendo la guagua. ¿Ah? Yo no sabía que tú estabais teniendo la guagua. ¿No alguien sabía? Ni siquiera el Víctor estuvo en la sala de preparto. Pues si me dejaron sola, pues no dejaron entrar a nadie para adentro. Es como tonto que estén enojados por eso, porque nació y yo así lo estuve localizando. La doctora dijo, o pasa uno y el otro se queda afuera. Entonces yo le digo, Víctor, cédale el lugar a la Luisa para que hable con la Anitta y para que se quede tranquila. Y el Víctor no quiso, se metió a él y la Luisa no pudo verla. Me voy porque no soy necesaria para ti. Pero, por eso. Ella está bien mal. Ha estado llorando todo el rato aquí. Para que usted se acerque más a ella. No sé, yo encuentro que se están tomando todo muy a pecho, de verdad. Yo pienso que ustedes necesitan de su mamá también. No se trata de que estemos... No sé, yo creo que yo me he portado bien. Sí, sí. ¿Qué es? Igual yo la quería cuidar aquí unos días. Ella no quiso tampoco. Yo no me quise poner pesado. Ella es menor de edad. Ella tiene 16 años. Porque si yo le digo esto, no lo entiende. En vez de aceptarlo, no le va a molestar. Porque ella está siendo gobernada por otra persona. ¿Ya está? Ya, mi hijita. Sea la actitud de la Ana la encuentro porque ella vive con el Víctor y igual el Víctor lo iba a tener a la niña siempre. Entonces, igual debió haber dejado que esté la mamá un rato, aunque sea dos minutos, que la viera, que conociera a su nieta. Es una decisión que tomamos como la familia de él. Y yo también dije que si él, el papá, tiene que llevar su apellido porque es su papá. Puede ponerle el apellido del papá y después él dejar pasar una semana y el padre puede acercarse a cualquier registro civil a hacer el reconocimiento. Porque una es la inscripción, que se le asigna el número de RUN, y la otra es que el padre firme que sí, él coloca su apellido. O sea, mientras el papá no se presenta al registro civil a firmar, siendo soltero, no puede hacer ningún trámite legal como para cobrar derechos de que tenga el padre hacia el hijo. Todos saben que es el papá, entonces como que falta el paso que vaya a reconocerlo legalmente, ¿no? ¿Y qué pasa si él no lo viene a reconocer? Bueno, usted tiene la opción de hacer la demanda judicial, que es pedir la prueba de ADN. Con esa prueba de ADN, usted puede hacer el reconocimiento, se hace a través de tribunales, saliendo positiva. Quiero que lo reconozca en todo caso, si he conversado algún par de veces con él y la mamá me dice que le dé tiempo, que le dé tiempo. Pero yo tampoco quiero mucho tiempo, o sea, hasta un cierto tiempo, porque igual yo le dije, le dije, el niño necesita después su papel y todo, y él tiene que ser reconocido por su papá. Y ahí el niño no ha hecho caquita, no sé qué hacer, me pone nerviosa. Lo mudé, lo mudaba cualquier rato y no pasa nada, pues. A veces llora y no sé por qué llora. Yo empiezo a hacer cariño, le hablo, lo miro, no sé qué hacer a veces, pues. Igual uno no sabe, no nace sabiendo. Dígale que haga caquita. Dile, primita, hace caquita ya. Ay, se está deshinchando. ¿Qué se está haciendo? Hijo, no te dan topeguita y haga más caquita. Pobre sí. ¿De ayer qué no hace? Pero hace fuerza. ¡Hizo! Se deshinchó. Todos aquí estamos preocupados del niño, de como guiando a la Nadia y ayudando en todo lo que podemos, porque no creemos que la Nadia esté capacitada o tenga todas las cosas como bien claras como para criar un bebé. Nadia, yo pienso que tú igual te estás como sugestionando con el tema de la estética del niño. Yo encuentro que el niño está lo más normal. Si estuviera con dolor, tenlo por seguro que estaría llorando. Ay, no le des beso. No le dis beso en la boca, ya te dije. Es mío, es mío. Ella lo está viendo en este momento como un muñequito. Ella nos dice que le da nervios, le da ganas de, no sé, de tirarlo para arriba, de jugar con él. Entonces, como que yo digo que tiene que ser como más responsable en ese sentido de pensar, porque no es un juguete. No, él no puede dormir con la almohada hasta como los cuatro meses. Ay, Laura, ¿qué es? No me puedo levantar. Pues ahí te ha salido. No me quiere dejar tranquila, mi guatona. Que como ella ya ha almorzado, ella. Ah, sí, pues piensa en ella nomás. La Sabrina no me deja levantarme, pues no podía ni siquiera vestirme. Así que el Víctor va a tener que subirme la comida para arriba. Una bebida. Unos tres minutos. Mmm, qué rico. No sabe cocinar y no. No, no cocina nada. Con suerte, pues va a fritar. Pucha, Sabrina, todavía no aprendo a cocinar, pues cuando aprenda. Yo te voy a hacerte comida rica, ¿ya? No comale a casa de tu papi. ¿Ya? Oye, es que se denmele a tu papá Un poquitito lento Oye, che, denmele a tu mamá Sí, pa Pero, ¿qué cosa? Es que como siempre estábamos ya, todo el día Estabas, porque yo estaba trabajando No sé por qué me va a ir ¿Crees que se le pasa algún día? Es que yo creo que sí, que mi mamá, yo creo que lo que ella quiere es que yo me devuelva a la casa Yo creo que la veo en la casa luego Yo creo que va a volver a la casa Tú no vas a volver nunca, mamá Mira, eso nadie sabe, pero... No, porque yo sé que no, ¿por qué? Porque ya está ya acá Dos, aquí no te falta nada Tres, aquí podéis verlo a ellos Allá no me podéis ver a mí Tú sabes que a mí no me dejarían entrar Así que no No, sí, sí Así que si creen que te va a ir para allá, no están equivocados Si yo creo que las cosas entre ellas y yo no van a cambiar a menos que ella cambie Porque yo, bastante de mi parte he puesto, así que no se puede más La Anita tiene recién 16 años Para que se junte muy luego con una pareja Es demasiado apresurada Ya, pero es que mucho, ya El olor no me gusta Abre la boca Chiquillas, no saben lo contenta que estoy de que vayamos a seguir estudiando Y vayamos a comprar los útiles ya ¿Y ustedes? También, porque estamos felices Y aquí los zapatos Qué linda, es lindo el niñito ¿Es tuyo? No, no es mío ¿Qué? Es de ella No, de ella ¿Qué pasó con Felipe? ¿Fue a verlo? Sí, sí lo ha visto ¿Cuántas veces? Dos veces ¿Tú lo llevaste tú? ¿Fue él a verlo? La primera vez lo llevó la hermana Después ya la segunda ya lo pidió el hermano que él no quería conocerlo Y yo no sabía que iba a estar él Y ahí estuvo, lo vio el hermano y lo vieron los dos ¿Y qué te pasa a ti con eso? ¿Te importa que lo vea, no te importa? No, a mí sí me importa que lo vea porque igual quiero que crezca con mi papá al lado ¿Con un papá o tú lo quieres todavía a él? ¿Para qué? Sí, igual todavía cuando lo veo me pasan cosas Pero no, como que todavía tengo el resentimiento de que no estuvo conmigo Entonces como que no quiero mucho pensarlo ¿Y si él volviera? No sé, tendría que hacer mucho esfuerzo para yo poder volver con él así como pareja ¿Y tú lo perdonarías? Sí, sí lo perdonaría pero no sería tan fácil No lo quiero perdonar muy fácilmente porque fue muy, en palabras, fue muy maricón como se dice ¿Difícil todo lo que te ha tocado Jenny? Sí ¿Y sientes que debió pasar más adelante todo esto? Sí Sigo que igual todavía me falta sacar el cuarto Y trabajar para tener que darle a él ¿Pero igual con ganas de tomar el colegio? Sí, igual con ti como Asisa para que pase luego el año ¿Y dónde lo vamos a dejar? A Salacuna ¿A Salacuna? Yo me esperaba tener una guagua más adelante después de los 23 años Cuando ya tenga toda mi carrera, cuando ya tenga algo sólido Pero pasó ahora, igual como que para mí fue una desilusión Oye Jenny, yo creo que tú has sido súper valiente Te tocó algo difícil No estás emparejada y lo has afrontado con una madurez Y yo creo que esta Jenny que veo hoy es tan distinta a la que conocí Eras como una niñita asustada y ahora eres una mujer ¿Cómo te has sentido Anitta? Bien, súper bien ¿Te ha costado la crianza hasta ahora? No, no tanto ¿Y estás viviendo entonces con el Víctor? Sí, pues estamos viviendo ¿Y vas a seguir viviendo con él? Sí ¿Por qué? Porque ha resultado, pues hemos estado bien ¿Pero no crees que a lo mejor mientras se acomoda toda esta nueva situación Es bueno que estés con tu mamá? Sí, podría ser, pero es que ya, si yo vuelvo a la casa Ya después me va a costar para irme de nuevo Las mamás no nos equivocamos tanto como dicen No, pero yo creo que si me fui no es como para volver Es una decisión que ya tomaste Sí, fue una decisión que ya tomé y aparte estamos bien ¿Sin vuelta atrás? Sin vuelta atrás ¿Y te llena eso? ¿Es lo que querías hacer? O sea, obviamente fue todo prematuro, pero lo he asimilado bien No me ha... no se me ha hecho tan complicado convivir con él y eso ¿Y la relación entre ella y Víctor? Siguen igual, pues, no sé, quieren vivir su mundo ellos Y tú estás como en el medio ahí, con la Sabrina ahora Claro, que ya me las va al medio ¿Y cómo se puede solucionar eso? No sé, tendrían que empezar a conocerse más, pues, empezar a conversar más, compartir y eso Yo creo que así podrían llegar a pasarse un poco más, pues, porque no se pasan tan nada Oye, Nadia, ¿y? ¿Te vas a quedar viviendo con tu mamá? Sí Qué buena decisión Qué buena decisión Es que no, porque encuentro que somos muy chicos, entonces, ¿pa' qué precipitarse tanto si después cuando tengamos 20 años vamos a estar unos viejos? Yo voy a estudiar, no, no vamos a tener tiempo para nosotros Al final va a ser como la relación, vamos a pasar peleando y no, no, no sé, ahora, por lo menos en este momento no me veo viviendo con el franco ¿Te ha costado criar a este Ian? No tanto, porque igual tengo la ayuda de mi mamá y de mi hermana ¿Y cómo ves a tus amigas como mamá? Como súper ya grande, como que lo tienen súper asumido ¿Las ves más grandes todas? Sí, parece que yo me quedé con el síndrome de Peter Pan ¿Por qué? No quiero crecer ¿De campanita de Peter Pan? ¿Por qué? No, no quiero ¿Estás como jugando a las muñecas todavía con el Ian? ¿En qué notas tú que seas más chica que tus amigas? No sé, es que me miro y yo digo no, no A veces lo miro y yo digo no Como que pienso así, como que no, es mi juguete Lo tiro así ¿Cómo lo tiro? O sea, lo empiezo a mover cuando hay música Lo, no sé ¿Es jugando a las muñecas? Sí, pues Ha sido todo complicado, pero Pero salimos igual adelante por las tres Menos mal ¿No es algo que uno quisiera? No, pues Para una hija ¿De uno? ¿Tú para la Sabrina no vas a querer algo así? No, pues, obvio no Pero son cosas que pasan, pues Y hay que pura perra, ¿no? Vivir cada etapa, ¿no? Sí, es lo ideal Pero no siempre las cosas son como uno quiere Oye, ¿qué suena? ¡Apúrense! ¡Apúrense! Están polroleando acá, dos no ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Ahí viene la patada! ¡Ahí viene la patada! Que pronto querrá volar